hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar sobre una conferencia que se dio hace años de alex collier en esta conferencia se habla de muchas cosas sumamente interesantes sobre la vida extraterrestre y la vida en nuestro planeta y su relación con ella así que vamos a avalar este vídeo va a ser separado en dos partes vamos a hablar de prácticamente quién es este señor de dónde él dice que le dijeron de seres de dónde somos cómo es nuestra relación nuestro adn junto con lo de ellos el sistema solar entre otras cosas y posteriormente el siguiente vídeo será sobre las bases en la luna y en marte vamos a hablar entonces de de esto alex collier él empieza dando un relato donde dice que él estaba dormido salieron a jugar a un jardín y él bueno se recostó y se quedó dormido ahí él dice que se despertó alrededor de las 9 cuando él se despertó dice el que fue a la parte de enfrente de su casa y observó una una patrulla un coche de policía su familia dijo dónde estabas te estábamos buscando resultó que toda la familia lo estaba buscando y no lo encontró y por esa razón llamaban a la policía él él dijo que se había quedado dormido en atrás en su casa en un patiecito en el jardín y de hecho cuando regresaron ahí se veía la marca de que él estaba acostado pero ellos juraron su familia juró que pasaron muchas veces por ahí y que no lo vieron no estaba ahí esa dice él que esa anécdota se quedó como una anécdota y ya no fue hasta que él tenía 14 años cuando se le presentaron dos hombres dos sujetos altos él los describe que dos de ellos eran uno de ellos era de color azul y el otro un poco más blanco con tonos azulados porque era él él era más grande era más más anciano él así lo dijo él también dice que esos sujetos eran nuestros primos no de no de él sino de todos los seres humanos vamos a ver este pedazo de vídeo i want to just give you a brief background on how this all started for me i i grew up for the most part in Elk Grove Village Illinois and my grandparents had a cabin up in Woodstock Michigan which is in northern Michigan and we were up there in August of 1964 and I experienced missing time we had gone out to play into the fields and I laid down in the tall grass and I remember throwing chestnuts out of the way to create a place for myself to lay and when I fell asleep and when I woke up it was almost going on nine o'clock and I remember getting up and running back to the picnic area where the family was and there was a police dog a Michigan State police car there and my folks and cousins because it was kind of a family thing because everybody goes back to school and I got the tar licked out of me for disappearing and I told them where I had been and they didn't believe me so I took them back to where I was with the flashlights and sure enough there was my body imprint and they swore they had been all through that area looking for me it wasn't until age 14 that I actually understood when it happened then um I went to bed it was just a normal night uh it was in October um when I I woke up and there were two men looking down at me and they were human beings except they have no hair and their skin is light blue or at least Maurene the very large one his skin is light blue Pisaeus is the elderly one and I'll give you a big background on them um has turned white because of his age but they are blue skinned um they say that they are our cousins and that we actually have some of their genetics inside of us uh they originally came from Lyra as all human life did in our galaxy uh human life does exist in other galaxies as well and um there's a lot going on there's a lot going on there's a lot going on uh posteriormente él nos dice que estos sujetos estos seres le mostraron tecnología un aparato donde le ponía como un casco en la cabeza y él podría ver sus vidas pasadas la relación directa con ellos y la relación que tuvo este sujeto con la tierra todo su pasado vidas pasadas dice él que no tuvo más contacto hasta que tuvo 16 años pero no lo toma no le toma mucha importancia ya que fue un simple sueño y fue hasta 1985 que comenzaron otra vez todas estas este bueno todo este contacto hacia él I was given brain scans I was shown they put a little cap in my head and they showed me who I was in the past lives in my direct in my direct connection to them in my connection to the Earth and then there were no more contacts after age 14 there was one Bueno, posteriormente Él habla Esta parte no la voy a poner, simplemente habla de lo que Él estaba haciendo en 1985 Él trabajaba cobrador O algo por el estilo No recuerdo en este momento, pero como que ya les dejo abajo En la descripción el video completo Dura aproximadamente una hora La primera parte, para que Le puedan echar un vistazo y bueno Vean las cosas que no voy a comentar Pero posteriormente dice él Que el gobierno de los Estados Unidos Entre otros La mayoría de los gobiernos Nos ocultan mucha información De la Luna y de Marte Él Nos platica que estuvo Con Richard Haugland Y le preguntó que si estaba listo Para mostrar La información sobre la Luna Aún así, él dice que la Luna Es un satélite artificial Y más que un satélite artificial Es una nave alienígena Pero que es realmente donde es Que es realmente donde es Que es realmente donde es Que es Si, 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 no Son de las informaciones Con el video de Hoagland Seguimos con la Luna y de Marte I think Richard Does a good job Pero I'm just going to share With you a personal Experience That I had With Richard In Los Angeles I was speaking in Los Angeles I've spoken along the West Coast Quite a bit in Texas And there was somebody from Showtime Who was doing a private screening In a hotel room Of the movie Roswell The Showtime movie Roswell They put together Well I was invited To go in there Where Richard was sitting In the back On a chair And I'm not reading Anymore into this I'm just sharing with you My experience with him One on one I sat down to him And I just looked him Straight in the eye And he didn't have a clue Who I was And I said Richard why don't you Tell people that the moon Is an artificial satellite And he just looked at me And he says I'm not ready to Alright That's my personal experience It's the only one I have I think his information Is good But I'm telling you From my own experience He's withholding And I don't understand Why he's withholding Posteriormente Él Tuvo contacto Con Andromedanos Morenei Y Bizares Ellos Le dijeron Estas razas Le dijeron a él Que La luna Aparte que es un satélite Artificial Es una nave Una nave Y la luna La parte de adentro Es de metal Y es hueca La parte de la que nosotros Podemos ver La que es toda la parte De la superficie Él dice Que fueron puestas A propósito Para dar una impresión Entonces Este planeta Es una nave Y ha estado Viajando De un lugar a otro Este planeta Esta luna Pero no esta nave Es de satélite artificial Fue uno de las lunas De Maldek Maldek Recordemos Maldek Fue uno de los primeros Planetas habitados Maldek Es un planeta Que se destruyó Y posteriormente Se creó El cinturón De asteroides Gracias a su destrucción Aquí voy a hacer una pausa Me voy a salir un poco De lo que dice Él del video Y recordemos Videos pasados La historia De los reptilianos Y recordemos El planeta de Satién Maldek No será El planeta de Satién Con otro nombre Recordemos Que el planeta de Satién Era un planeta muy grande Fue habitado Por los reptilianos Y posteriormente Se destruyó Explotó Más adelante Hablaremos de los reptilianos Porque en este video También habla de los reptilianos Así que Satién Podría ser Maldek Ok Maldek También Bueno Satién Maldek Tenía Similitudes Al planeta Tierra Y al planeta Marte Eran muy parecidos Sin embargo Después de su Destrucción De Maldek La Tierra Y Marte Fueron Terraformados O sea Que Fueron Construidos Fueron Trajeron Por ejemplo Animales Fauna Y fueron Habitados Por seres Que descendieron De la luna De esta nave Muy interesante Porque recordemos También En el video De Satién De la historia De los reptilianos Cuando se destruye Satién Vienen Partes De esa civilización Vienen aquí A la tierra Y la luna Recordemos Que se crearon Polos Para que La tierra Tuviera Una estabilidad Y fue Terraformada La luna Era un Satélite Artificial Que Ayudó A que La tierra Se tranquilizara Para que Posteriormente Pudiera Albergar Vida Pero bueno Vamos a Seguir Vamos a ver El video De la De la De la Malona Malona Or Whatever Name You Want To Call It It Was Terraform In other Words All The Plant Life And Everything That Is On The Surface In Animal Life Was Brought Here It Was Brought Here You know Science 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 Tells Us That Everything Started With A Single Cell The Andromedans Laughed At That You Know And Phisaeus Said To Me Well If That's True Then How Does One Cell Know To Become A Cell And A Kidney Cell I Couldn't Answer Because I Don't Know He Says It Is Impossible Our Solar System Has Been Engineered Built And Engineered Okay The Whole Solar Sistema Después De Esto Nos Dice Que Hay Una Gran Variedad De Razas Viviendo En Nuestro Sistema Solar No Solo Somos Nosotros Los Reptilianos No Les Agrada Mucho La Raza Humana Sin Embargo Aquí Hay Un Punto Interesante Los La Raza Humana No Solo Ha Habitado Aquí En El Planeta Tierra Sino En Muchos Lugares Más Nos Dice Que Hubo Una Gran Guerra En Lira De Los Reptilianos Y Una Raza Humana Y A Traves De Esta Guerra Muchos De Nosotros De Los Humanos Tuvieron Que Emigrar A Otro Lugar Los Reptilianos También Se Les Conoce Como Draconianos Ya Que Provienen La Raza Reptiliana Proviene De Alfa Draconis Y Los Trajeron Aquí A Este Sistema Solar No Para Otra Cosa Más Que Evolucionar Super Interesante Esto También Nos Dice Que Los Reptilianos Es Una Raza Muy Muy Inteligentes Son Constructores Son Muy Habilidosos Sin Embargo Ellos Tienen Tienden A Sentir Que Pueden Dominar A Las Demas Razas Y Eso Ha Sido El Conflicto Que Han Tenido Con Los Seres Humanos Ellos Creen Que Nos Pueden Manipular Y Así Lo Han Hecho Así Lo Han Hecho En Pasado Pero Vamos A Hablarlo Más Tarde R Tarde Y Tarde All right, space travel has existed for 4.4 billion years. The interesting thing about our galaxy is the fact that we have many different races living here. In particular, the human race, which we are a member of, and what we call the reptilian races, which we are not a part of, but who very much don't like us, like the human race. Apparently, this battle that's been going on has been going on for approximately 3.8 billion years between reptilian races and human races. Many of the races that exist in our galaxy migrated originally from Lyra during a war. Apparently, sometime in our ancient past, a group of reptilians were exploring, looking for minerals, looking for food resources. They came across a star system that was full of human beings who were agricultural in their nature, abundant food. They just had everything together. And the reptilian races, they're called the C-car in the Andromedan tongue. We would know them as being known as the Draconans because they are from Alpha Draconis. And apparently, they as a race were brought to our galaxy, fully formed. Nobody knows where they came from or who dumped them there. But they were put there because it gave them the highest probability of survival. Well, they are a remarkable race. They're incredible builders, but they have an attitude problem. And that is that they believe that they are the dominant species and they control everything else. And they are also master geneticists. They value genetics, not gold or silver. They have no interest in that. It's life forms. And they try to control life forms through manipulating their genetics. And we have also been subject to that. Los reptilianos han atacado gran parte de las razas humanas que están habitando en Antares, en las Pleiades, en Signus Alpha, en Andromeda, en Cacibis, en Sirio, en Proción, etc. Y muchos de estos, nosotros, nuestro sistema solar, o sea, nuestro planeta, nuestro sistema solar, está en un rincón de la galaxia. Entonces, esto lo que causa es que los demás seres, las demás razas extraterrestres, piensan que nosotros somos insignificantes. Y por esa razón, nos han llegado a manipular. Eso se creía hasta hace 5.000 años, ya que se descubrió que nuestro ADN tiene la combinación de 22 razas extraterrestres, 22 razas. Y aparte, todos nosotros somos espíritu. Y esto es lo que les hace curioso, y aparte, por eso, les desgrada esta idea, a los grises. Recordemos que los grises, o no, o se dice, que ellos no pueden sentir ninguna emoción. Y nosotros tendemos a sentir mucho, somos espíritu. Entonces, por eso es que tienen esa fascinación por nosotros, ¿no? Y que nos investigan, porque ellos no pueden sentir. Sin embargo, los andromedaños, si les sorprende mucho la idea de que nosotros creamos, no usamos la tecnología para crear. Vamos a explicar esto. Las razas extraterrestres usan la holografía. O sea, crear algo, no sé, necesito, imaginemos acá a un modo terrenal y terrestre, ¿no? Necesito un carro. Este carro lo hacen en holografía, está el carro, y cuando ya no lo necesito, se desaparece. Y esa es la fascinación por eso, por crear. Aparte, los reptilianos tienen esa fascinación por la genética, por estar creando vida. Entonces, nosotros no. Nosotros creamos algo y se queda ahí mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, él menciona en el video un sillón. El sillón se queda ahí. Pero bueno, él lo explicará mejor. Vamos a ver el video. Pero aparte, dicen que los androjetos de Andrómeda, esta raza de Andrómeda, también le causa mucha curiosidad el por qué somos tan desinteresados. O sea, en una parte del mundo vivimos muy bien, no hay hambre, hay riqueza, entre comillas. Pero en otra parte del mundo, exactamente al otro lado, hay hambre, desesperación. Incluso en nuestra propia colonia, en nuestro propio país, en nuestras propias ciudades, podemos ver que hay hambre, hay mucha pobreza. Y a nosotros ni siquiera nos inmuta. Entonces, esto es lo que le causa mucha fascinación e interés a ellos. El por qué nosotros somos de este modo. Ellos fueron atacados. Muchas de las racias humanas leden a Antares, a Pleiades, a Cygnus Alpha, a Andromeda, a Cassiopeia, a Sirius, a Proprion, a todo el mundo. Ellos se escataron a los vinos, tratando de sobrevivir. Next slide, please. Insignificante. Y luego, 5,000 años atrás, somehow, ellos se encontró que no nos han sido más insignificante, y yo voy a contarles por qué. According a los Andromedanos, en nuestra forma de formación, en nuestra forma de formación, en nuestra forma de genética, tenemos dentro de nosotros la DNA de 22 diferentes extraterrestres. Que nos han llegado aquí y manipulado, que han creado con nosotros, que han tinkercado con nosotros, todo es imaginable. Y que, como, tenemos todo esto dentro de nosotros. Plus, el hecho de que estamos con nosotros con espíritas. Y esto es algo que los Grays tienen un problema con. Y yo voy a cover eso también. Now, because we are the only race in our galaxy that has these genetics of 22 different races, because we are also spirit, they consider us royalty. The Andromedans consider us as royalty. Now, one of the factors that they look at, and the thing that totally awes them the most, is the fact that many of the more advanced races use technology to create things, to manifest things. The Andromedans are heavily used holographics. Whatever they need, they create holographically, and it's physically there, but when they're done with it, they turn off the switch and it's gone. It doesn't just sit there. All right? Like, if you go home in your couch, you go away for a year, that couch sits right there. They are amazed at how much energy we put into creating things. Things. Just things. Little tchotchkes that you put on the shelf. Books. You know, all those things take an intense amount of energy to create. They're amazed that we have this ability. The other thing that amazes them is they're also amazed at how easily we can allow our own kind to starve, to go homeless, and to kill each other. They do not understand that at all. Okay? And destroy our environment. Y bueno, eso ha sido todo. Pasado mañana tendrán la segunda parte del video. Y hablaremos sobre las bases exactamente en la Luna, en esta artificial, en esta satélite artificial, y en Marte. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen su comentario, suscríbanse al canal y tendrán mis redes sociales abajo en la descripción del video para que nos podamos tener un contacto más cercano. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.